Hola amigos y amigas, bienvenidos un día más a uGames.tv Bueno chicos, hoy vamos a volver a jugar de Hearthstone Como ya sabéis, espero vuestros tweets a la fast-tacando ya yoctubers Bueno chicos, vamos a ver si tengo... Bueno, me llevo un poquito en racha, ahí, ahí, no sé, no sé Bueno, sigo necesitando vuestros comentarios, sigo necesitando que me ayudéis, pero bueno Ahí vamos mejorando un poquito Vamos a él, como veis tenemos a Messi detrás Siempre está aquí, él nunca falla, no se pierde ni una partida Vamos A ver si llego ya hasta arriba Aquí Hola Messi Hola, hola Eh, eh, no muerdas, no muerdas Voy a cachorneo, eh, siempre igual ¿Lo veis? Que no sé si lo veis Ya estamos, 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 estamos Perdón, perdón, perdón ¿Qué es lo que he visto? Contra Malfurión Malfurión Wow Malfurión Protegeré los bosques Tú lo has querido Pues... Me las voy a quedar Sí, me las voy a quedar todas Como veis las cartas, chicos, yo no las veo mal, ¿no? Para empezar ¿Qué león que hace? Hay cartas que tienen los demás que yo todavía ni he visto, eh A ver Provocar Vale, esta me gusta Voy a sacar esta Me pregunto Chula, que fue una arma Vale Igual me debería haber reservado alguna carta Vale No No era vosotros, es que habían llamado a la puerta Vale, a ver Resedaña a un personaje y lo congela Vale Listo para la acción Listo 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 Barri 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 o Barri O Big guy Tengo que escribir Tengo que escribir Vale 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 Alguien ha pedido un médico Por primera Te voy a matar aquí al colega Que no me gusta nada No me gusta nada A las armas Un Bum 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 Gui Em No se si me ha hecho bien. Igual me he precipitado, creo yo, ¿eh? Hostia, se ha curado el calván. Que los ancestros me lo quejan. Joder. ¿Qué hace esto? Revoca... Encreate... 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 Oh, ¿por qué va a hacer esto? No. Ay... Hostia... Que me salga una oveja, por favor. Voy a matárselo. Hola. Mucha de forma. Dejeras de daño a un enemigo aleatorio. Da uno de daño después. Bueno, este tiene que tener unas cartas muy buenas, ¿no? Casi nada. ¿Vale? No, esto es como... Me voy a sacar, me voy a sacar. Vale. Este ni baja ni hace nada. No lo veo ni vamos a colar, tampoco No lo veo ni vamos a colar, tampoco Ay, es que me la va a matar Ya, bueno Qué jodida hoy, eh, chicos Creo que la he cagado un par de veces ya Y no lo veo, eh Me va a ganar Es que tiene muy buenas cartas Es que no tengo una mierda de cartas aquí Es que no le voy a matar Madre mía Madre mía Joder, qué malas cartas tengo hoy, ¿no? Me mata ya La próxima ya está muerta Ay, no, es que no tengo No tengo, no tengo nada No puedo sacarla No tengo a nadie ahí No puedes pasar Buah, es que tiene 2.30 ahí el cagado ¿Esto qué es? Qué perdida Muy mala jugada, oye Muy, 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 muy mala Estoy muerta Estoy muerta Estoy muerta Y hoy me rindo Y hoy me rindo Así, tal cual lo digo Porque he empezado con un mal pie Que no voy a hacer, así que La próxima más es mejor No pasa nada Aquí no hay ningún problema Mal, mal O sea, no No voy a hacer nada Os espero el próximo día Porque si no La lío más Nada, chicos Que os espero el próximo día Os muerta Os muerta Porque nos vemos Bye Todo Fe Chao Chao ентов